Ana Lili Alfonso Olvera, madre de Edgar Altamirano Alfonso, quien perdió la vida en la madrugada de este domingo pasado, al ser presuntamente impactado por un automóvil Audi, el cual era conducido por Abraham Alejandro Guzmán García, el cual los familiares han denunciado que ha quedado libre por las presiones de su abuelo, el ex contralor del gobierno de Javier Duarte, Ricardo García Guzmán. Vamos a escuchar la historia. Dicen que tenía el grado 1 de alcohol la primera persona que le hace el examen toxicológico. Horas después se lo vuelven a hacer y la persona que se lo hace dice que no, que no tiene alcohol en la sangre, ni siquiera aliento alcohólico. Se supone que lo que proseguía era, después de las 48 horas venía la audiencia, la audiencia era para determinar pues qué iba a pasar con este joven y empezar ya el proceso, o sea, ayer él tenía que haber todavía estado detenido para empezar ya el juicio y cosa que no, ajá, todo era ante un juez, cosa que no sucede, cosa que pues nos enteramos que desde antier ya está libre, que de acuerdo al fiscal regional debido a las nuevas leyes pues tienen 48 horas para las pruebas, pero que debido al tipo de lesiones es culposo, no doloso y tiene derecho a la libertad y que en garantía de su libertad nos dejan una póliza del seguro. Con eso ellos dicen que avalan que pagarán los gastos. El problema es aquí que esa póliza, para empezar, el auto, este joven Abraham Alejandro dice que no era suyo, que se lo prestó un amigo y el auto, la póliza ni siquiera, o sea, no está en nombre del amigo, está en nombre de una mujer. Eso es lo que a nosotros nos da miedo porque no avala que nos vayan a pagar los gastos, no tanto por mí, porque mi hijo ya no está, tal vez los gastos funerarios son los que tenemos, y conforme a la ley sí tendrían que indemnizar, pero mi primo es el que nos preocupa porque él está grave, él está en el hospital, él está generando gastos.